La Gobernación de Bolívar lideró el proceso de restauración del Monumento de los Alcatraces. Hoy reclama un mantenimiento para ellos que ya presenta deterioro por la acción de los vándalos. El Monumento de los Alcatraces en el que la Gobernación de Bolívar hizo una inversión cercana a los 200 millones de pesos como un regalo a la ciudad de Cartagena con ocasión de su más reciente cumpleaños. Lo que hoy estoy pidiendo es que las autoridades competentes, por favor, que pongan la iluminación que pedimos el día que inauguramos y que hagan el mantenimiento de los jardines. Ustedes saben que la maleza y la oscuridad son el primer aliado de los maleantes y de los vándalos. El pelestal pequeño fue golpeado y deteriorado de tal manera que da idea de que lo hubieran pegado con una mona. Hoy trabajadores de la escuela de ayer iniciaron los trabajos de limpieza y mantenimiento en el Monumento de los Alcatraces.